entre otras por el mal servicio de Transmilenio y que como si fuera poco es víctima de los vándalos que aprovechan las protestas para arremeter contra el sistema de transporte masivo como ocurrió en las últimas horas en Bogotá. Sobre este tema tenemos reportes en vivo para desarrollarlo vamos a estar con Valeria, con Julián, también con Paola pero antes de esto, con Juan Diego Elvira que le puso el ojo al tema. ¿Usted qué haría para mejorar Transmilenio? Que metan más buses, más servicio primero que todo, bajarle el precio ¿Usted qué haría para mejorar Transmilenio? Más buses, más buses ¿Usted? Más buses La cultura de la gente ¿Qué hora es señor? ¿Qué horas tiene? 5.40 5.48 minutos de la tarde 8 minutos después estamos afuera porque nos sacaron pero alcanzamos a grabar en plena hora de regreso lo que es una especie de segunda batalla campal por el uso del Transmilenio ¿Por qué no ha tomado el bus? Porque estoy esperando que desconcesione un poquitico porque obviamente vengo súper cansada de trabajar y eso lo embuten a uno como si estuvieran embutiendo salchichas ¿Está estresada? Sí, cansada, agotada o sea, no consigue uno transporte ¿Cuántos llevan ahí? ¿Mejoró, empeoró o sigue igual Transmilenio? Igual Igual, igual ¿Mejoró, empeoró o sigue igual? Igual ¿Igual? ¿Empeoró? 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 Está peor Estaba peor porque prácticamente el pasaje de 2.000 pesos La satisfacción de los usuarios de Transmilenio descendió dramáticamente Se vino a pique En el 2008, según una encuesta de Bogotá como vamos la mitad de los usuarios se sentían contentos En el 2012 se bajó al 28% y el indicador más preocupante ha sido el del año pasado, del 2015 El 19% se siente satisfecho Es decir, solo 2 de cada 10 de los que usan los buses articulados y zonales están contentos Pues sí, mejoró Pues... Ha sido el único como de 50 personas que ha entrevistado que me ha dicho eso ¿Por qué? No, yo siento que es Es más frecuente que ha mejorado las rutas Por ejemplo, ya si uno se quedó de un bus al ratito llega el otro la congestión pues es mucha pero pues... Es que es difícil el problema es bien complejo pero... Pero no en general yo digo que está bien Así es, pues continuamos como ustedes lo mencionan en la Policía Metropolitana de Bogotá Pues resulta que conocimos un caso de intolerancia literalmente en Transmilenio Eso sucedió ayer sobre las 6.30 de la tarde en un bus articulado Bueno, coronel ¿En dónde ocurrió esto? ¿Y por qué estas dos mujeres literalmente se van a los golpes? Sí, se presentó un caso de intolerancia a una riña recíproca entre dos damas debido al tumulto a la hora pico y se presenta por una silla Las dos damas se agreden de manera bastante agresiva y aquí es donde venimos a intervenir la Policía Transmilenio se judicializan por el mismo caso y llamamos a la cultura ciudadana llamamos a la ciudadanía para que en estos tipos de casos sean tolerantes sean... no permitan esto Bueno, ¿eso dónde sucedió? ¿Y qué aducen las dos mujeres que fueron detenidas en este momento? Bueno, como le manifestaba se presenta por una intolerancia debido a una silla todo se debió a una silla ¿en dónde está? ¿en qué estación? Eso fue en la estación de Marley a las seis y media de la tarde el día de ayer Bueno, ustedes como pueden ver en las imágenes la mujer la mujer les tira patadas puños hay personas que intentan separarlas pero otras pues como que le dan porras o los animan para que sigan la discusión y sigan la pelea ¿qué llamado de atención se le puede hacer a la ciudadanía para que estos hechos que estamos viendo en este instante no se repitan aquí en la capital y menos en el transporte público? Sí, hacemos un llamado respetuoso a todos los usuarios del sistema de transporte masivo de la ciudad capital para que no permitamos ese tipo de conductas este tipo de agresiones llamamos a la cultura ciudadana es un sistema que es orgullo de América y que es el de la ciudad capital la policía nacional hace un llamado para que todos seamos tolerantes y ejerzamos una cultura y un ejemplo a nivel del mundo en este sistema de transporte masivo Por último, coronel ¿estas dos mujeres fueron detenidas y qué cargos se le imputaron o ya están en libertad? Sí, pues las riñas recíprocas en los cargos en que se le imputan y las lesiones que presentaron cada una Bueno, coronel muchísimas gracias pues el llamado es a los capitalinos a los que usan el sistema de Transmilenio para que esto no ocurra según las cifras que hemos conocido aproximadamente al día se presentan tres riñas en los buses de Transmilenio Me despido desde el centro de la ciudad de regreso con ustedes arriba de Bogotá que sí, le respondí a la ciudad Este servicio fue diseñado para que por la capital circularan aproximadamente 600 buses hoy están transitando el doble de los buses articulados con que se inició el proyecto esto y el crecimiento poblacional tienen colapsando al sistema Bueno, en primer lugar hay un número de usuarios que se sienten en Transmilenio sin que el sistema haya ampliado su capacidad a la misma velocidad del crecimiento del uso del sistema entonces hay inconformidad hay trantones hay tumultos pero pues eso no queremos que se resuelva haciendo broteos en el sistema queremos que se resuelve haciendo retambios Otro problema que aumenta la mala circulación de los buses articulados es el mal estado de las placas de pavimento por donde circulan a diario esta deficiencia ya ha hecho que unos 100 buses salgan de funcionamiento He recibido el reporte de 192 losas si durante estas visitas y recorridos encontramos que el número es distinto digamos que pudiera aumentar o demás entonces lo reportaremos inmediatamente pero es importante advertir que pues estas revisiones y estas visitas son progresivas La alcaldía distrital anunció nuevos métodos alternativos de transporte para que la movilidad vehicular en la ciudad no presente la alta congestión que se da en las horas de mayor afluencia de personas Nosotros vamos hacia un modelo multimodal significa modos diferentes de transporte desde la bicicleta pasando por el bus por el BRT que es el bus en ruta exclusiva a modos férreos metros ligeros metros pesados el conjunto de estos modos nos puede dar un mejor transporte Sin embargo los bogotanos que usan el servicio de Transmilenio manifiestan diferentes posiciones con respecto a la eficiencia de este proyecto vehicular que cubre 20 localidades de la ciudad Muy bien Mucha gente pero la ciudad es grande hay que comprender todo eso que a medida que el pueblo colombiano crece queda corto No hay por donde caminar llega uno muy tarde al trabajo a la casa es desastroso Está mejorando se ve que le han puesto atención últimamente En los próximos días una comisión de usuarios del transporte masivo se reunirá con el alcalde de Bogotá para optimizar este servicio básicamente se discutirán temas como el de su falencia su productividad y su operatividad Esta comisión estará integrada por representantes de todas las comunidades donde Transmilenio presta su servicio Álvaro Altamiranda Hispán TV Bogotá En su segundo día como alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa pasó su tarjeta de cliente frecuente de Transmilenio en la estación de la calle 85 Fue allí donde inició el calvario que viven a diario cientos de usuarios al intentar subirse a los articulados Bueno vamos en un H13 con el alcalde electo de Bogotá alcalde vemos efectivamente el hacinamiento ¿Cómo solucionar esa problemática de todos los días? Sí nosotros vamos a hacer varias cosas para que vaya menos lleno Transmilenio la primera es que que haya pasos subterráneos a desnivel en los semáforos para que vaya más rápido el bus si el bus va más rápido el mismo bus con el mismo gasto hace por ejemplo dos viajes entonces va a la mitad de lleno porque es como si hubiera un bus adicional y segundo tener menos rutas en las puertas en medio del hacinamiento los usuarios de Transmilenio manifestaron su inconformismo con el sistema quejar el Transmilenio a esta hora o cualquier hora es difícil difícil nos estropean nos golpean de todo de todo nos hacen pero ¿cómo combatir la inseguridad? una de las principales quejas de los usuarios del sistema sobre eso también se refirió Enrique Peñalosa vamos a capturar a los cabecillas de las bandas los que roban celulares hacen parte de bandas con inteligencia vamos a hacer un trabajo de meses como se hace para capturar a los narcotraficantes no solamente para capturar al que roba el celular sino para capturar a los jefes a los cabecillas desmantelar las bandas el recorrido terminó en la estación Tercer Milenio donde Peñalosa concluyó que Transmilenio necesita cambios urgentes que garanticen seguridad y comodidad para todos los usuarios